Y no estoy diluyendo así Y yo con gallo supo de mí La producción de mañana Para un acento de enero No se nos veamos de nada Estoy con un homicidio en serio El matrimonio fue rayo Ceremonio y febreo Y no han pasado los años Como si fuera el primero Un círculo de mi locura Por tanto de allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!